Hola vecinos, ya hemos finalizado la ampliación del carril bici... ...que se encuentra ya abierto en todos sus tramos... ...para que podáis disfrutarlo... ...una actuación que ha tenido que esperar... ...a la finalización de restauración de los cauces de los arroyos... ...Prado Chico y Prado Grande... ...en Cortijo Sur, para ser terminado en su totalidad... ...esta primera fase de la ampliación del carril bici... ...ya discurre por tres tramos distintos... ...el primero con esta, Boadilla... ...con Bajada Onda, por Valdecabañas y La Dehesa... ...se empieza en Playa del Saler... ...que atraviesa Glorita Alcalde Fabra... ...y discurre por Playa del Sardinero... ...hasta Playa de Castilla... ...el segundo tramo sale de Playa de América... ...y va por la franja que separa las Lomas de Valde Pastores... ...y conecta con el carril bici de Viñas Viejas... ...en Pedro Aní del Tralgo... ...este tramo tiene aparte una pequeña conexión... ...con Inra de la Toja... ...y también uno de los colegios... ...Bergamín y Virgen de Europa... ...el último tramo afecta a los nuevos desarrollos... ...donde me encuentro, que es en Los Cortijos, el Pastel... ...que sale de Méndez Núñez... ...que discurre por las avenidas Armada Española y El Pastel... ...y en breve además comenzaremos la segunda fase... ...de ampliación del carril bici... ...que unirá el skatepark con el centro de empresas... ...a través de las calles Francisco de Goya... ...y Manuel de Falla... ...que sumará otros casi 2,5 kilómetros... ...así pues, seguimos avanzando en una boadilla... ...más conectada, más segura... ...más sostenible, más saludable, más amable... ...y sobre todo, más para los vecinos... ...que es lo que perseguimos... ...en cada uno de nuestros proyectos... ...en este en el que estamos presentando... ...ha contado con financiación de la Unión Europea... ...a través de los fondos Next Generation... ...que ha sido una oportunidad histórica... ...que nuestra ciudad no hemos dejado escapar... ...aprovechando las oportunidades que nos han dado... ...así que desde ya os invito a disfrutar... ...de estos caminos y carriles... ...que como siempre os pido, que cuidéis al máximo... ...muchas gracias.